Son americanos, ocupan el 60% de todo el territorio del continente americano. Y en este sencillo vuelo, también artificial pero cercano, intentamos que simplemente les veáis cerca. Pero simplemente viéndoles, ya nos transmiten información, aunque no supiéramos nada de ellos. Vemos que son más rápidos, sus alas son cortas, redondeadas en proporción a su corpulencia. Y como veis, las maten con energía, con fuerza. ¿Por qué? Porque necesitan ser rápidos. Tienen que perseguir a sus presas, darlas alcance, cazarlas. Se ayudarán también de esa larga cola que destaca en su silueta. La cola es el timón de vuelo en todas las aves. Emplean la cola para maniobrar, emplean la cola para cambiar de dirección. Incluso para frenar, desplegándola completamente, cuando van a posarse o cuando alcanzan alguna de sus presas. Pero ¿con qué cazan las aves rapaces? Pues cazan con esa parte de su amorfología que tienen todas por igual. Las garras, despedimos a los harris.